...de Asunción, el doctor Federico Mora, con respecto a este plan, para saber cuál es el plazo, cuáles son ya los proyectos que están teniendo, y nos confirmó que la Municipalidad ayer dio su visto bueno para que la Secretaría Nacional de Cultura convoque a licitación para lo que va a ser la obra de reconstrucción de las cuatro plazas del Congreso. Hablamos de la Plaza Constitución, la Plaza Independencia, la Plaza Juan de Salazar y la Plaza de Armas, estas cuatro plazas que rodean tanto a la Catedral de Asunción, el Cabildo, también la Comandancia de la Policía y el Congreso Nacional. Lo que señalaba Federico Mora es que se va a enrejar de manera temporal, siempre y cuando esto pueda dar frutos en cuanto al mantenimiento de estas plazas, de manera completa. Todas las plazas en una, incluso también las dos plazoletas que están a los costados del Cabildo, que dan justamente a la calle Comuneros. Se va a tratar de reconstruir todo lo que es la muralla perimetral que tenía anteriormente y a partir de ahí el enrejado va a dar una vuelta completa. Incluso las calles que están en el interior van a ser clausuradas. Es por lo menos el proyecto que está todavía en discusión, pero ya nos confirmaba Federico Mora que es lo que están por lo menos en tratativas o en intención de hacer para darle tiempo, decía él, a todas estas plazas e incluso a la vía pública aquí, a su recuperación, hacer un mantenimiento adecuado y poder tener para la ciudadanía una plaza que se pueda utilizar en otro momento como plaza de concentración política. Decía Federico Mora que entienden en ellos que estas son las plazas y el hecho que está en la ley de marchodromo, están incluidas estas plazas como lugares para la manifestación y también para el esparcimiento, pero eso están pidiendo a la ciudadanía que también se respete el horario a la Policía Nacional, también decía Federico Mora que se respete esa ley de marchodromo para que estas plazas vuelvan a tener el esplendor que tenían en otros tiempos. Vamos a escuchar lo que señalaba el jefe de gabinete de la Intendencia con respecto al proyecto. Señala que para fines de mes de octubre ya iniciarían estos trabajos si es que todo sale bien. Te cuento que el municipio ya otorgó la autorización de obra. Ayer remitimos el parecer favorable a la Secretaría Nacional de Cultura. Cultura va a realizar el llamado vía DNCP. Ellos nos indican que a finales de octubre deberían iniciar los trabajos. Y dentro de esto se va a enrejar como una plaza única. Es decir, las cuatro en un solo enrejado se va a abrir el costado de armas nuevamente para poder incorporar a las demás e incluyendo las calles internas. Va a dejar de ser lugar de estacionamiento. Y todo esto para dar un tiempo a la recuperación del espacio. Mirá que ahí el plan es recuperar inclusive la baranda histórica. Y también los jardines laterales. Por eso que se estaba viendo para que el enrejado cubra completo también eso. Y que el perímetro entonces sea la baranda, cabildo, baranda y luego el enrejado por todo el costado de calles. Incluyendo por supuesto Independencia Nacional que es la calle de frente.